Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario que se celebra en el marco del curso SEMCO 2014-2015 sobre evaluación y gestión de los riesgos asociados con las estructuras envejecidas. Es un curso que tiene por lo menos un punto heterodoxo en comparación con los otros cursos SEMCO. Yo he visto en los programas que todos los demás cursos tienen uno o varios coordinadores y uno o hasta dos directores. Este curso tiene cuatro directores y no tiene ningún coordinador. Partiendo de la idea de que quienes curran son los coordinadores y los directores figuran, espero que no se note demasiado. En cualquier caso, en la documentación tenéis una encuesta que os pedimos rellenar mañana después del curso donde podéis ponernos las quejas que tengáis. Los directores son Ramón Ingorani, que está aquí, Carlos Lara, Miguel Prieto, que creo que está afuera, y yo mismo, que soy Jeter Tander. También es un curso moderno porque parece que tenemos más seguidores por la red que en la sala. Y para volver a la heterodoxia, pues no vamos a empezar presentando el seminario, sino vamos a empezar directamente con la primera intervención. Terremotos, inundaciones, desastres nucleares, accidentes de tráfico, colapsos estructurales también, por supuesto, nos recuerdan nuestra vulnerabilidad en un entorno natural y tecnológico. Las consecuencias adversas de estos desastres y accidentes pueden ser daños personales, daños medioambientales, pérdidas económicas, tanto directas, por el coste de reconstrucción, por pérdidas de productividad, como las indirectas, por la demora de usuarios, si no pueden pasar aquí por el puente, el impacto sobre el crecimiento económico, o incluso puede afectar el empleo. Por eso, no es de extrañar que haya una demanda social para contrarrestar estas amenazas. Y por eso, el proyecto, la ejecución y la explotación de sistemas técnicos siempre tienen que considerar aspectos de seguridad, medioambientales y aspectos económicos. El objetivo consiste en alcanzar un nivel de riesgo aceptable, lo que siempre sea eso. ¿Eso qué quiere decir? Que los riesgos naturales y tecnológicos se deben reducir a través de unas medidas adecuadas. Ahora bien, cualquier medida tiene un coste y los recursos están limitados. El objetivo es, por ello, minimizar los riesgos a través de la asignación óptima de los recursos disponibles, tanto los naturales como los financieros. O sea, más o menos lo contrario de lo que hacen nuestros gestores. Y eso también es así en la ingeniería estructural, que es donde siempre tenemos que considerar aspectos de seguridad, contestando a la pregunta, ¿qué es suficientemente seguro? ¿Y qué precio estamos nosotros como sociedad dispuestos a pagar para reducir los niveles de riesgo? Si ahora pasamos a las estructuras existentes, la necesidad de evaluar una estructura existente puede surgir por diferentes motivos. Todos están normalmente relacionados con dudas sobre la seguridad estructural. Por ejemplo, aquí, en este graderío de una tribuna, donde tuvimos que añadir una nueva cubierta, cambiando completamente los esfuerzos en estos puerticos existentes, había que decidir si valían o no valían. Había que reforzarlo, por ejemplo. O en este puente, poblonado, afectado por corrosión, donde además había que añadir una pasarela, pues también había que decidir si esta estructura, sobre todo esta fecha, todavía vale, ¿no? Si tiene una fiabilidad adecuada para este nuevo curso. El problema fundamental en relación con las estructuras existentes es por ello contestar a la pregunta si tiene esta estructura o estas estructuras una fiabilidad adecuada. En principio, solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Y las consecuencias pueden ser importantes si nos equivocamos. Tanto si no hacemos nada donde deberíamos hacer algo, como ocurrió aquí, o si sobreactuamos aquí, por ejemplo, donde se hace un nuevo puente solamente para ampliar un poco el tablero de este puente de arco. Entonces, estamos en el filo de la navaja realmente. Bueno, respuestas o decisiones equivocadas pueden tener consecuencias significativas, hemos dicho, ¿no? Y eso también para expertos, como han sufrido siete expertos en Italia, expertos en sismos, que poco antes del sismo de Áquila han dicho que, bueno, que el riesgo está ahí, pero no es más elevado que en otras ocasiones, ¿no? Y se les ha condenado. Bien, una vez centrado el tema, vamos a ver muy brevemente algunos aspectos en relación con modelos y requisitos pasados en análisis de riesgo, porque es esta técnica o metodología que nos puede dar respuestas y ayudar en este camino por el filo de la navaja. Vamos a ver también la diferencia fundamental entre evaluación de estructuras existentes y dimensionado de estructuras nuevas. Vamos a entrar muy brevemente en ver posibles herramientas prácticas para la evaluación, algunas observaciones acerca de estructuras deterioradas antes de llegar a las observaciones finales, y finalmente presentaremos el seminario una vez hecho esta visión global. Bien, cuando hablamos de riesgos en un contexto técnico, hablamos de una función de la frecuencia de un evento no deseado y de sus consecuencias en el caso de que se produzca. Ahora, resulta que tanto la frecuencia como las consecuencias son variables aleatorias, con lo cual el riesgo también lo es. Ahora, ya se intuye a raíz de esta figura, ¿no? Las diferencias pueden ser muy importantes. Si hablamos de un valor medio, un cuantil inferior, un cuantil superior, las diferencias son muy grandes. ¿Qué nivel de riesgos podemos aceptar? El problema es que la base estadística de colapsos, felizmente, es insuficiente, porque tampoco se producen tantos colapsos, con lo cual necesitamos otra base racional para adoptar decisiones. Para ello, partimos de este esquema, que es el procedimiento habitual para análisis de riesgo, donde se puede distinguir entre análisis cualitativos de los riesgos y análisis cuantitativos. En la parte del análisis cualitativo, una vez definido el contexto y el sistema que tenemos que analizar, tenemos que identificar las amenazas, qué puede ocurrir, qué puede salir mal, qué puede fallar. Tenemos que identificar lo que llamamos escenarios de riesgo. Aquí tenemos que pensar. Y solo después empezamos a calcular, calculando probabilidades de estos escenarios, sus consecuencias en el caso de que se produzcan. Tenemos que estimar los riesgos y decidir sobre su aceptación. Si no son aceptables, tenemos que adoptar medidas para reducirlos y volver a empezar. Y todo el proceso está sometido a un proceso también de control y de revisión. Vamos a hablar ahora, muy brevemente, de la parte cuantitativa, de la estimación de probabilidades y consecuencias. Hemos hecho algunos trabajos sobre este tema, sobre todo hemos intentado inferir los riesgos aceptables para las personas. Y hemos obtenido un riesgo individual aceptable del orden del 10 a la menos 5 por año. ¿Y eso es mucho o poco? Bueno, lo podemos comparar con el riesgo mortal global por accidentes. Por ejemplo, accidentes de tráfico o desastres naturales, que es del orden del 10 a la menos 4 por año. Con lo cual, estamos un orden de magnitud por debajo de este riesgo, que es aceptable, porque casi todos cogemos el coche cada día. La norma ISO 2394 sobre fiabilidad estructural recomienda un valor de 10 a la menos 6 al año, no orden de magnitud. Con lo cual, parece que nosotros admitimos aquí un poco más. Si hablamos del riesgo colectivo asociado con las estructuras de edificación en España, en este caso, con el volumen de construcción que había en los años del boom, sería aceptable 15 colapsos al año con una o más víctimas mortales. Ahora se ha reducido la actividad de construcción, con lo cual también este valor naturalmente bajaría, porque depende del sistema. Bien, si volvemos a nuestro esquema, pues hemos hecho trabajos para deducir modelos probabilistas para las variables que intervienen en los cálculos estructurales para poder estimar la probabilidad de este fallo. Hemos deducido modelos de consecuencias, hemos deducido criterios de aceptación, que luego hemos traducido a un índice de fiabilidad en función de algo. Eso lo veremos a lo largo también del seminario. Y eso para edificación. Para puentes, pues se debe hacer naturalmente lo mismo. Vamos a asumir ahora que tengamos estas herramientas también para puentes. ¿Eso qué significa? Pues significa que ya no estamos obligados a utilizar las normas para verificar la seguridad estructural. Tenemos otras posibilidades para modelar las acciones, las resistencias, y para verificar si se cumple el nivel de fiabilidad requerido o para asegurar que se ha sido. O sea, se nos abre aquí todo un universo. Ya no estamos aquí encajonados en la zona. Y eso trae muchas ventajas en el campo de las estructuras existentes. Podemos adoptar medidas alternativas para asegurar que se cumplan las exigencias. Por ejemplo, podemos comprobar las prestaciones estructurales teniendo en cuenta información actualizada. Podemos verificar la fiabilidad de sistemas, no solamente de inspecciones transversales. Podemos tener en cuenta la influencia de inspecciones de sistemas alarma para controlar los riesgos. Podemos decidir si riesgos suficientemente pequeños son aceptables o no. podemos tener en cuenta medidas o la eficacia de diferentes medidas para eliminar o mitigar amenazas. Y podemos también estimar la eficacia de un cambio de concepto o de un incremento de la capacidad para evitar los riesgos. Ahora vamos a ver la diferencia entre evaluar y dimensionar, que es lo que estamos la mayoría más acostumbrados. Si dimensionamos una estructura nueva, empezamos con el papel en blanco. Y tenemos que suponer las características que vaya a tener nuestra estructura una vez proyectada y ejecutada. Para eso, tenemos nuestras normas que aplicamos. Y si suponemos que las aplicamos bien, entonces, el resultado final, nuestra estructura, va a tener una fiabilidad, nivel, fiabilidad, más o menos conocemos, que es el nivel de fiabilidad que está detrás de las reglas normalizadas. Si la estructura existe ya, la situación cambia. Muchas veces no tenemos ninguna información sobre ella, pero está ahí, con lo cual podemos determinar sus características. Con lo cual, la fiabilidad depende, entre otras muchas cosas, de la información disponible. También depende de los conocimientos del experto que esté haciendo la evaluación. es una cosa mucho más subjetiva. Lo que quiero decir con todo esto es la diferencia fundamental entre dimensionar y evaluar es el estado de la información. Vamos a ver un poco el tema este de la subjetividad. Vamos a suponer que aquí encima de la mesa tengamos esta probeta, esta probeta de hormigón extraída de un puente existente, por ejemplo. Tenemos un grupo de expertos, que sois vosotros, y os pregunto antes de hacer el ensayo, ¿qué creéis? ¿Qué resistencia va a tener esta probeta? Para ayudar un poco, pues, hacemos un interrogatorio, ¿no? Empiezo en 10, ¿no? ¿Quién cree que va a tener una resistencia de como mucho 10 newton por milímetro cuadrado? Bueno, la probeta tiene buena pinta, nadie levanta la mano, ¿no? 15, tampoco, 20, tampoco. El primero, cuando llegamos a 30, ¿no? Este experto sería el pesimista. Con 35, el hielo ya está roto y 3 levantan la mano, etcétera, etcétera, hasta que el último levanta la mano con 65. Ahora podemos representar estos resultados en forma de este histograma, aquí, con la variación de votos por cada clase de 5. Aquí tenemos otra vez a nuestro pesimista y a nuestro optimista. Estos resultados reflejan la opinión de los expertos, no reflejan la resistencia, evidentemente. Ahora es interesante, ¿cómo cambiaría la opinión de estos expertos en función de alguna información previa? Por ejemplo, si yo digo que ya ha habido otra muestra, otra probeta del mismo puente que ya se ha ensayado y que ha dado una resistencia entre 45 y 50, seguramente el pesimista subiría su valor, el optimista reduciría el suyo y se agruparía todo mucho más cerca aquí alrededor de 50. esto es información subjetiva, como hemos dicho. También hay información objetiva que es la establecida en mediciones o ensayos. Si medimos la velocidad de viento en algún sitio, de un año a otro no va a variar demasiado. Es libre de interpretación y también es reproducible, igual que resulta aquí con la resistencia del acero, por ejemplo, el tipo de acero. Esto sería información objetiva. La subjetiva ya hemos visto la estimación de expertos, pero también la objetiva a través de la evaluación se puede introducimos algo de subjetividad. Podemos ajustar este histograma con diferentes funciones de distribución, con lo cual también esto tiene una influencia. Luego, si estamos trabajando con las colas, que es lo que nos interesa normalmente en ingeniería, pues la importancia puede ser grande. Y ahora volvemos a nuestro esquema de la diferencia entre evaluación y dimensionado. Hemos dicho que la diferencia fundamental es el estado de información, como la estructura en el caso de las existentes está ahí, lo que hacemos normalmente es evaluarlas procediendo por fases, mejorando la información de una fase a la siguiente. Tenemos nuestra obra en su entorno prevista para determinados usos, adoptamos en primer lugar unas hipótesis conservadoras basadas en la información disponible y hacemos nuestras verificaciones en la seguridad estructural, comportamiento en servicio, seguridad frente a familia. Si en una primera fase con hipótesis conservadoras no podemos verificar sobre todo la seguridad, ¿qué hacemos? Pues mejoramos la información y volvemos a calcular nuestra estructura hasta que lleguemos a una conclusión, hasta que sepamos si es fiable o estamos seguros de que no, también podemos tomar una decisión o si ya no hay margen para mejorar nuestra información, también tomaremos una decisión. Una palabra sobre el comportamiento en servicio, cuando se trata de una estructura existente, ya sabemos si se deforma mucho, si vibra mucho, con lo cual normalmente este tema no nos preocupa demasiado, lo que nos preocupa es la seguridad estructural, porque tenemos que decir algo sobre un estado que está fuera de nuestra experiencia y también el tema de la fatiga sobre todo en puente. Herramientas prácticas para llegar a decisiones de este tipo. Volvemos a nuestro estadio con su nueva cubierta, el estadio está ahí, tenemos información previa sobre su geometría, sobre sus materiales, etcétera, que podemos mejorar reduciendo normalmente la dispersión, pues si hacemos un análisis con métodos probabilistas que veremos en este seminario, podemos introducir, por ejemplo, la función de densidad de probabilidad, esta la maría directamente en nuestros cálculos, obteniendo una probabilidad de fallo que podemos llamar actualizada, porque está basada en información actualizada, y además tenemos en cuenta las consecuencias en caso de que falle este nudo con la cubierta aquí, obtenemos un riesgo actualizado que podemos comparar con los criterios de aceptación que hemos visto antes. Eso está todo muy bien, ¿no? Porque los métodos probabilistas son los más adecuados para tener en cuenta directamente información actualizada, pero probablemente no son aptos para la práctica diaria en nuestras oficinas. De hecho, suele ser el último paso en un proceso de evaluación por fase. Si ya no tenemos más recursos, pues lo intentamos con esto. Lo que hacemos en fases anteriores es aplicar el método de los coeficientes parciales, actualizando tanto los valores característicos de las acciones como de la resistencia, y actualizando también los correspondientes coeficientes parciales. Si volvemos a nuestro estadio, es el mismo de antes. La intervención que tenemos que hacer también es la misma. Incluso la información, tanto la previa como la actualizada, es la misma. Lo que varía ahora es la representación. Ahora trabajamos con valores característicos. El previo aquí o el actualizado aquí. Eso lo podemos hacer con métodos estadísticos que veremos también a continuación. También nos interesa actualizar el coeficiente parcial, pero eso ya no lo podemos hacer tan directamente. Para eso necesitamos utilizar el vínculo entre los métodos probabilistas y los coeficientes parciales. Y este vínculo normalmente es este punto aquí, que es el punto que podemos llamar de comprobación, que es el punto de la máxima probabilidad de fallo. De todas las diferentes combinaciones de acciones y resistencias, es el de la máxima probabilidad. Y en este punto cada variable tiene un determinado valor que llamamos aquí x asterisco. Ahora, hemos actualizado, hemos visto antes el valor característico de la misma variable y ahora determinamos el coeficiente parcial de tal forma que si lo multiplicamos con el valor característico actualizado obtengamos el mismo valor que tendríamos si hiciéramos una análisis probabilista. Queremos llegar al mismo sitio aquí. Este punto de comprobación depende de muchas cosas. Depende de los parámetros de la variable, por ejemplo, el valor medio de la desviación típica, depende del tipo de distribución, lo normal, lo normal, etc. Depende del índice de fiabilidad, y también depende de un factor de sensibilidad que llamamos alto, que tiene en cuenta la importancia de la variación de una variable, la influencia de la variación de un parámetro de una variable en la probabilidad de fallo o en el índice de fiabilidad. Aquí tenemos una representación muy sencilla para una distribución normal, donde vemos que interviene el valor medio, interviene la desviación típica a través del coeficiente de variación, el índice de fiabilidad y este valor alfa, y similar para una distribución normal. Bien, pues, estas relaciones las hemos utilizado para desarrollar diferentes herramientas, hemos, por ejemplo, establecido un formato de coeficientes parciales para la evaluación, que es un poco diferente al que utilizamos en el dimensionado de estructuras nuevas, luego veremos por qué. Hemos establecido modelos probabilistas apriorísticos para las variables más importantes que vienen en el dimensionado, métodos para la combinación de esta información apriorística con resultados de ensayos que podemos hacer sobre estructuras existentes y también unos nomogramas para actualizar los coeficientes parciales en función de diferentes parámetros. y eso para estructuras sanas. Vamos a ver ahora algunas cosas sobre estructuras deterioradas. Las estructuras están expuestas no solamente a las cargas de tráfico como este puente, el peso propio, etcétera, sino también a unas condiciones ambientales que pueden conducir a un deterioro progresivo y eso implica que la posibilidad de un fallo puede crecer con el tiempo porque la resistencia puede disimulir. Y esto es simultáneo, muchas veces la durabilidad y las acciones mecánicas, por llamarlas de alguna forma, se consideran separadamente, naturalmente es algo que es simultáneo. Si hablamos de estructuras de hormigón armado, por ejemplo, pues la corrosión tiene diferentes efectos, la reducción de la sección transversal de las barras, el efecto en talla por corrosión no uniforme, la pérdida de utilidad del acero, pérdida de adherencia y la fisuración del hormigón por la expansión de los productos de la corrosión, con lo cual la corrosión puede afectar el comportamiento tanto en servicio como en estructuras de la estructura. Vamos a suponer ahora que el teorema estático de la teoría de la plasticidad sea válido también en estructuras deterioradas, ¿por qué no? Si eso es así, podemos establecer modelos de campos de tensiones o podemos hacer cálculos con elementos finitos, no lineales, por ejemplo, etc. En cualquier caso, vamos a necesitar información, necesitamos información sobre la geometría, particularmente también sobre la sección remanente del acero y del hormigón. Necesitamos información sobre las propiedades de los materiales, la concentración de tensiones por las picaduras o también evidentemente la adherencia entre acero y hormigón. Como la estructura está ahí, los datos geométricos y las características de los materiales se pueden actualizar, a veces no es tan fácil fabricar probetas a partir de estos trozos de armadura no es tan fácil pero se puede conseguir. Más problemas tenemos con, por ejemplo, la adherencia, eso no lo podemos hacer así como así, por eso hemos hecho aquí un estudio numérico experimental sobre probetas corroídas y tenemos datos para establecer la adherencia en función de la pérdida de sección, eso también lo veremos demasiado. Si tenemos toda esta información, lo que podemos hacer ahora es establecer modelos muy sencillos para calcular la resistencia remanente de elementos deteriorados, por ejemplo, esta viga ya apoyada, queremos conocer la resistencia a flexión en el centro del vano, tenemos una acción ambiental desde abajo y desde arriba, naturalmente tenemos que tener en cuenta la sección remanente de las armaduras, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de concentraciones de tensiones y en cuanto al hormigón comprimido, aquí el hormigón de recubrimiento, si tenemos desprendimientos, evidentemente no lo podemos tener en cuenta. Si el hormigón está ahí, no sabemos si va a colaborar mucho o poco, bueno, podemos estimar un límite inferior suponiendo que no colabore, aunque esté ahí, o un límite superior suponiendo que esté activo, pero con una resistencia reducida por la deformación unitaria transversal debido a la expansión de los productos de coro. Y así, tenemos reglas similares para otros modelos de fallo, lo importante para comportamiento en servicio también. Está claro que estos modelos funcionan, pero las incertidumbres asociadas con estos modelos son mayores que en el caso de las estructuras sanas, con lo cual seguramente tendremos que incrementar los coeficientes parciales para las incertidumbres de los modelos de resistencia. Llegamos a unas observaciones finales para esta primera charla introductoria. En una evaluación se pueden reducir muchas incertidumbres, como escucho, la correcta actualización de datos es el paso más importante en una evaluación, los métodos basados en riesgos o métodos probabilistas son los más adecuados para la evaluación que llevan importantes beneficios, permiten deducir criterios de aceptación, como hemos dicho, introducir información actualizada en nuestros análisis, verificar la fiabilidad de sistemas no solamente secciones, cuantificar los beneficios del control de riesgos a través de sistemas de alarma, por ejemplo, y optimizar intervenciones, por supuesto, esto es importante. pero estos métodos no son aptos para la práctica diaria, también lo hemos dicho, por eso debería ser posible tomar decisiones racionales utilizando un método de coeficientes parciales adaptado para evaluación de estructuras de riesgo. en el caso de las estructuras deterioradas necesitamos también modelos sencillos para poder trabajar aptos para predecir la capacidad remanente y también hemos dicho que las incertidumbres en estos casos seguramente serán mayores y tenemos que cuantificarlas con el fin de calibrar los coeficientes parciales correspondientes. Otro punto que es importante la evaluación de estructuras deterioradas probablemente se debería basar en periodos de referencia más cortos que los proyectos nuevos por ejemplo un año así podríamos verificar las prestaciones de una estructura al final del periodo de servicio futuro para este periodo reducido de un año pero para eso necesitamos adaptar los modelos también de las acciones basados en los mismos periodos de referencia más cortos y necesitamos modelos también naturalmente para prever el y con eso ya hemos visto realmente todo lo que vamos a ver en este seminario pero con un poco más de profundidad hemos visto ahora hemos hablado muy brevemente hemos mencionado los alfas los betas los damas las probabilidades de fallos etcétera evidentemente hay mucha teoría detrás y le hemos pedido a Juan Carlos López Agui para que nos cuente un poco todo lo que hay detrás de eso una pequeña introducción evidentemente en 40 minutos no se puede decir más hemos hablado de riesgos de la situación de riesgos etcétera Ramón Ingorani nos va a contar un poco más de esto hemos dicho también que lo más importante realmente es la adquisición de información por eso le hemos pedido a Antonio López un retineo que nos cuente un poco de cómo se hace esto en la práctica al final viene Jaime Peribáñez no viene Antonio López pero de la misma empresa luego una vez hechos estas mediciones ensayos etcétera se tienen que cocinar de alguna forma se tienen que preparar para poder utilizar estos datos en las evaluaciones estructurales Carlos Lara nos contará cómo se puede hacer eso y al final como todo esto es un poco duro vamos a ver un caso concreto al final de la jornada no vamos a hablar solo de hormigón será un puente metálico luego hoy vamos a hablar básicamente de información cómo se cocina la información qué influencia tienen las insetium etcétera etcétera eso no quiere decir que no necesitemos mecánica evidentemente necesitamos mucha mecánica igual o más que cuando dimensionamos una estructura nueva por eso mañana Miguel Prieto nos va a contar cómo podemos evaluar estructuras de hormigón deterioradas lo que va a contar aquí también se puede implementar en programas informáticos evidentemente lo lógico sería que la intervención de Toni Marí fuera a continuación de la de Miguel pero no ha podido venir antes así que la tendremos hacia el final luego por muchos cálculos que hagamos a veces llegamos a la conclusión de que tenemos que intervenir tenemos que hacer algo Luis Ortega de Retineo también nos contará algunos aspectos en relación con las intervenciones he dicho que no queremos solamente hablar de hormigón ni de acero también queremos hablar por ejemplo de fábrica José Antonio Martin Carro nos contará el tema de los puentes de fábrica Javier León nos contará si es posible normalizar todo eso necesitamos normas para evaluar o podemos utilizar otras normas o vivir sin normas a lo mejor quizás Javier nos iluminará sobre ella y finalmente pues hemos dicho que estamos hablando sobre cosas que están fuera de nuestra experiencia y eso es lo difícil cuando tenemos que evaluar una estructura existente pues cuando hay por ejemplo un sismo tenemos una situación extrema es como hacer ensayos sobre muchas estructuras a la vez por eso le hemos pedido a Ramón Álvarez que nos cuente algo sobre el sismo y eso es la estructura de nuestro seminario ahora le pedimos a Juan Carlos que presente un poco de teoría si no hay preguntas ya a esta primera intervención que nos cuente es que nos cuente que nos cuente